Me gusta esa pita, está rompiendo Esta nochecita buena es pa' comernos Dime pa' dónde que íbamos a hacerlo Tráeme de la verde que hoy vamos a marearnos Me gusta esa pita, está rompiendo Esta nochecita buena es pa' comernos Dime pa' dónde que íbamos a hacerlo Tráeme de la verde que hoy vamos a marearnos Quiero que esta noche tú sudes Que te pongas loca, mami, y que te desnudes Pa' hacerte cosas ricas, mami, así que no lo dudes Que te voy a romper y eso va a suceder Que esta noche yo quiero apoderarme de tu piel Yo sé que a ti te gusta Yo quiero ver, mami, cómo te lo disfrutas Y hacerte cosas que yo sé que te va a gustar Pa' yo partirte ahí en medio de la ruta Y dale, eh, eh, yo quiero que me baile, eh, eh En una esquina que me guay, eh, eh No te me acobardes, mami, ven y cáele, eh, eh Me gusta esa pista está rompiendo Esta nochecita buena es pa' comernos Dime pa' dónde que íbamos a hacerlo Que te para y sigue, mami, después de las doce Rompemos la cadera bailando toda la noche Me gusta cuando tú te pegas y empieces el roce Empieces el roce, baby, bátelo con espuma Me gusta como tú lo prendes y también lo fuma Con ese movimiento que tú tienes me domina Te voy a dar de todo como lo dice Maluma Hey, aquí estoy yo, yo para darte lo que tú quieras, bebé Todo lo que pida, bebé, yo te lo puedo complacer Me gusta esa pista está rompiendo Esta nochecita buena es pa' comernos Dime pa' dónde que íbamos a hacerlo Teme de la verde que hoy íbamos a marearnos G. Ate weiteres Me gusta esa pista está rompiendo Esta nochecita buena es pa' comernos Dime pa' dónde que íbamos a hacerlo Teme de la verde que hoy íbamos a marearnos G. Juan j оз J bro Buh Adri Dímelo Jacobo Dímelo Drake Esto es música pa'l mundo G. Ey ! Gracias por ver el video